¿Ya van a perdurar entonces prácticamente la totalidad en los espacios del Instituto Brancolano de Futura en el Estado? Así es, por esta primera etapa abrimos estos que tenían una exposición que se quedó, que tuvo que cerrar sus puertas o que ya teníamos programada la apertura en este periodo. Son los espacios que han abierto, la próxima semana abren otros espacios y así paulatinamente hasta tener la totalidad de los espacios. ¿En número 4 son los espacios para exposiciones? Dentro de la estructura del Instituto tenemos 15 recintos culturales, 13 museos de alegrías y 2 peales. ¿25% de la foto por el tema de la pandemia? ¿No se está cuando podría estar visitando la provincia? Sí, efectivamente, dentro de estas medidas que necesitaremos que nos exigen las medidas sanitarias, efectivamente hablamos de un 30% de la foto, porque en este caso trataremos de ir haciendo lo de nosotros, pero es muy importante ser vinculadosos para no tener que volver a hacer más. ¿Y en los costos y en los costos? No hay ningún rector de los oficios, servicios culturales que ofrecen el gobierno del Estado. El Estado de la Cruz y el Instituto de la Acción de la Cultura son impuestos para la población. Salud 3.4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.